¿En serio? Y explíqueme qué es lo que pasa, dice. ¡Ay, jue! Ahí a soltar. Qué miedo, ¿qué pasó? Qué miedo, ¿eh? Fíjate en esta campera que está sobre la bolsa de cebolla. Mercado de abasto, campera pesada, mira. ¿Dónde? Y de la nada... ¡Epa! ¡Ay! Empieza a moverse. Plena madrugada, cuando estaban trabajando, los muchachos... Tenía frío el caray puijaré. Dice que les llamó muchísimo la atención, entonces dice, explíqueme cuál es el fenómeno, porque no había una pizca de viento en ese momento, dice. ¿No se pudo deslizar más la campera? No. ¿Y no se pudo deslizar más el terremoto de China? Nada, dice. De por sí la misteriosa caída de una campera. Una campera. Sí, está roguesa. Pero sí, sabe que parece que alguien agarra, sí. Sí, que tira. Bueno, en este canal también se mueven cosas. Ah, sí, es cierto. Acá también se mueven cosas. Acá hay muchos cúculenes. Sí, también porque acá estaba el cementerio Mangrullo. Qué miedo. Dice que hay unas fuerzas que mueven cosas en el canal. Eh, me costa. Sí. A muchos nos costa. Es que a Blanca no sé si me está dando un serio de me está tomando el pelo, el poco pelo que tengo. A muchos nos costa. Estoy hablando de fantasma a Blanca. Indignado por el precio del tomate seguramente. Sí. Sí, otra vez. Otra vez, pero... Pero ¿sabes quién es también el... Sí, meten el abasto, mercado de abasto. A ver, un poco otra vez. Ahí está. Solo se va la camina. Y es caño lento, ¿eh? Porque alguien dice que era puesta en revalarse, porque no se revaló antes. Claro. Va, el oicoa. ¿Cuál es la explicación a eso, Ferreiro? Y supuestamente, supuestamente, dicen que, o sea, siguiendo los mitos y leyendas, que el bombero llega a la ciudad con los camiones que traían rollos. Y eso hace. Hacia la capital. Ah, 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 ah. Y que por eso, supuestamente, y nosotros estábamos cerca de una cerradera ahí en Barrio Jara, y que por eso empezó a llegar acá al bombero. Ahí es que hoy Julia salió Don Rara. Sí. Pero ¿sabes quién? Bueno. ¿Sabes quién?